Hola, me llamo Bendy Amarillo, voy a contar historias de ustedes, la vida, la encontré, la vida de peluche, es una leyenda de amor. Ya no te olvides, por ahí viejo. Perdón, esto es la Yamana. ¡Bendy, te levantaste ese vestido! ¡Eso no es la gratitud! ¡Echú! 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 ¡Oigan! ¡El virus me... ¡Ay no! Por favor. No. ¿Cómo venía mañana? Oigan, todo. Cada, cada quien si tiene un virus va a ir a la cocina. ¿Dónde está Fredo Junior? ¿Dónde está? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Sí. Es que no me gusta quedarte en jaulas. No. Ah, no, no a Fredo Junior. Ah, tu mascota. Es que no se permite perro. Ah, yo pensaba que le hicieras a Freddy Junior. ¡Ah, qué película! ¡Ah, qué película! ¡Ah, qué película! ¡No irán las mi series! No sé si tienes un cerebro en la kepada a pie. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Espera a tu querida! ¡Artuf! ¡Tuuy es un pequeño pequeño animal! Gracias por ver el video.